Estos son los resultados de la Superliga Argentina de Fútbol, fecha 1. Fecha 1, fecha 1. Racing, el último campeón, no hizo una verga y empató 0 a 0 con Unión. Patronato de visitante y con 1 a menos le rompió el culo a Colón. Estudiantes, le rompió el ano a Aldo Sibi 1 a 0 en La Plata. Sí, en la cancha se vio que Aldo Sibi lo cagaron más que a Maxi López. San Lorenzo le ganó 3 a 2 a Godoy Cruz en el último minuto y los jugadores de Godoy Cruz se quisieron rebanar la poronga. Lanús y Gimnasia empataron 1 a 1, pero Gimnasia tuvo más culo que cocinera de Bodegón. Talleres se la hizo comer doblada a Vélez con un golazo de Menéndez. Sí, pero se resbaló cuando pateó. Creo que tuvo más sojete que Sol Pérez después de 5 series de sentadillas. Argentino Junior le ganaba 1 a 0 a River, pero en el final del partido se comió la chota de Carrascal y empataron 1 a 1. Y un sorboide Rosario le descoció el traste al recién ascendido Central Córdoba de Santiago del Estero por 2 a 0. De visitante independiente le hizo comer flor de pinchila a Defensa y Justicia y le ganó 1 a 0. Boca en la bombonera no pudo con Huracán y empataron 0 a 0. Sí, yo lo que entero, un Picasso. Aburrido como picada de vegano. Hoy cierran la fecha Arsenal y Banfield y Atlético Tucumán Rosario Central. ¿La podría quedar?